está todo de aquí hay máquinas de coser por lo que estoy viendo están intactas la almohada tiene la forma de la cabeza que duermió ahí, ¿sabes? sos un monedero, ¿verdad? ¿habrá algo? como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados y antes que nada, si eres nuevo por el canal no olvides suscribirte para estar al tanto de cuando suba un nuevo vídeo por lo tanto, deja tu like, activa la campanita y suscríbete al canal y vamos a intentar entre todos superar esos 5000 likes para seguir trayendo casas abandonadas tan increíbles como la del día de hoy en ella vivió una pareja de ancianos que debido a su elevada edad fallecieron y el lugar quedó con todas sus pertenencias intactas cada rincón de la casa es un lugar increíble y espero que disfruten mucho del vídeo y comenzamos con la exploración ¡allá vamos! bueno gente, ya nos encontramos en el pasillo principal de la vivienda ya se da simple vista que aquí han pasado muchos años sin que nadie viva aquí dentro porque todo el techo se está cayendo no hay ningún mantenimiento del hogar, vaya esto es toda humedad, ¿verdad? lo más seguro mira cómo está entrando por aquí también y toda la pared porque atrás hay un patio justo detrás de de la cortina y aquí nos encontramos el baño de la casa uno de los baños, no sé cuántos habrán pero se pueden fijar que aquí quedan toallas incluso quedan todos los utensilios que dan un peine un cepillo de dientes bicarbonato carmencita la pastilla de jabón ya está desintegrada del tiempo y mira, el termo sí es moderno, fíjate el termo es de época actual, ¿no? un aristón sí, no, no parece muy viejo y lo típico en las casas antiguas son las bañeras esto ya se está quitando a día de hoy la mayoría de casas ponen plato de ducha pero bueno, aquí hay una bañera no es muy grande la verdad y la toalla de la mujer o el varón de la vivienda aquí quedó y el espejo es muy bonito porque tienen estas porcelanas por los laterales espejo de época ahí estoy yo y también por aquí quedó crema de cutis y manos mira, pintalabios ¿quieres uno, Lena? no, no ¿una crees un pintalabios? sí y mira, unas plantas aquí también se han echado a perder también de los escombros que han caído sobre ellas y también quedaron aquí, mira el pato o ese el limpiatubería ahí está un clásico aquí en España es muy conocido no sé, el resto del mundo y también está aquí la papelera y me estoy fijando que esto es un armario para guardar las cosas que se habrá que ir de algún lado yo creo que aquí arriba, ¿no? sí estaría colgado aquí y se ha venido abajo porque gracias al tiempo también va a ser la suya aquí quedaron unas sillas al igual que esta butaca con su cojín está todo intacto, ¿verdad? parece mira, voy a entrar a esta habitación primero está todo ordenado el escritorio con su silla de tela también aquí en la mesa en el escritorio quedó un cuadernillo rubio de escritura vertical y en la época mucha gente mayor no sabe escribir utilizan estos cuadernillos para aprender la calibración y puede ser que la persona que viviera aquí la señora mayor o el señor estuviera aprendiendo a escribir que es posible mucha gente no sabe escribir pero sí sabe hablar obviamente sobre todo gente del campo que no tuvo educación escolar como es lo habitual está la Virgen del Pino, ¿no? sí, la Virgen del Pino me estoy fijando que aquí hay calendario también y podemos saber más o menos cuándo se abandonó esto el año 2000 o incluso sí, el 2000 porque es el último claro, este es anterior y aquí hay máquinas de coser por lo que estoy viendo están intactas voy a subir la tapa ahí está es una Singer está intacta tiene hasta el hilo blanco y la típica caja de galletas que nunca hay galletas eso no falla dentro está todo el tema de los hilos los dedales las agujas increíble cómo quedó aquí te me estoy viendo por aquí botones sí, hay botones eso es el pedal, ¿no? para darle para el hilo claro ¿la lotería? sí ¿de qué año? del 2000 mira, el año 2000, sí 20 de julio del 2000 48.113 ¿están pesetas? 40 pesetas 500 pesetas, perdón 500 pesetas todavía no está el euro en España el euro cuando llegó en 2001, ¿verdad? 2001, 2002 son mantas y sábanas, ¿no? no, colchas de cama sí y estos son toallas de ducha ¿calendario? sí un almanaque mira la fecha esto es el también, ¿no? 1970 yo creo que lo guardaron ¿sabes por qué? porque mira la la fotografía que tiene sí, la imagen que tenía supongo que todo esto es una cómoda para guardar esos sábanas y demás, ¿no? vamos a cerrar esta a ver ¿podremos abrir eso? está descarrilado prueba, a ver que se puede mira, ropa ropa de varón, ¿no? mira el bolso color beige mira los ovillos, ¿sí? puede que se dedicaba la costura de esta señora porque estoy viendo desde aquí también la otra máquina de coser por ahí digo la señora porque en la época lo normal que cosiera era la señora la costura y demás, ¿no? por eso lo digo no por ser aquí está lleno calcium esto es calcio, ¿no? sí para los huesitos una revista de baños francesa curioso que aquí puedes buscar de todo aquí hay de todo, ¿eh? vamos a cerrar esto no, se puede caer olvídate y tampoco, ¿no? puede estar cerrado con llave está echada la llave y fíjense que la cama está hecha aquí tenemos una cama hecha y después de esta está partida del tiempo del peso y también de la humedad puede ser un montón de revistas de moda moda de la época esta está en español sí borda modem borda modem y esta es francesa ahí está puede ser que fueran franceses o algo hemos visto cosas en francés bastante bueno, la moda en francés siempre ha sido llamativa mira, esta también está intacta pero esta no es singer, ¿no? pone ahí mormania mormania no sé mormania 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 pone, sí mormania pero la N-O-R mania esta también quedó con su hilito aquí color violeta y ahí está el pedal también esta está más deteriorada que la otra sí, la madera está topecada también de la humedad y esto es como una camisa de señora no sé es una bata una bata, ¿tú crees? ah, sí por los botones puede ser, ¿no? botones de estos gorditos sí increíble quedó todo vamos al fondo a ver está la puerta que decía yo queda al patio mírala ahí como toda la maleza está empujando la maleza en breve aquí entrará, ¿eh? ¿y tú se comunicaba con algo por arriba porque tienes escaleras aquí? ¿hay otra escalera? ah, la saltea puede ser no se va a ver no refleja pero si hay una escalera ahí detrás no se aprecia ¿se podrá abrir esta puerta, José? o estará ya con llave uh, está abierta parece pero bueno poco se podrá hacer no, ¿está cerrando la fuerza? no, ¿está cerrando la fuerza? está cerrada esto sí se está abriendo ya el tiempo, ¿lo ves? ahí tiene como un cuarto también hay un cuarto puede ser para ahí abajo, ¿no? sí enfoca la cámara ahí sí se ve más o menos hay un cuartillo ahí debajo será para guardar herramientas del campo, ¿no? por eso no se aprecia estoy detrás esto de aquí aquí quedó también la vajilla no sé porcelana vasos para el café los platos también tienen incluso como que no están usados fíjate el típico cartón ¿por qué no lo usaran, eh? ¿está guardando? sí, guardando aquí quedó la camita hecha fíjate que la almohada la almohada tiene la la forma de la cabeza que durmió ahí, ¿sabes? eso es bastante mal rollo, la verdad ¿qué viste, Helena? un espejito la mesilla de noche también, fíjate se ha picado por debajo y se está yendo es la torre Pisa o le falta la base, ¿no? sí y está más bajita aquí mira, esto es un pintaguñas o ambientador opale, rosa rosa, opale creo que es pintaguñas mira la hojilla esto hay que tener cuidado para afeitarse el varón, ¿no? sí de las antiguas, eh la guía telefónica está todo sí, pero esa ropa Elena no es de ahora esa ropa es de la época son chaquetas de mujer y por ahí igual, ¿verdad? sí y camisetas sí, sí pero aquí también hay de varón, parece, ¿no? o puede ser que este será el cuarto de la mujer y el otro guardaba al varón las prendas pero sí, esto son prendas de mujer menos un chaleco verde paños, ¿no? de cocina está todo mezclado y de abajo también claro, la parte de en medio no se puede abrir está con llave cerrada esta está con llave de ratas y conejos y de todo un poco un gato para que esté toda la ropa impresiona, ¿eh? ahora hay otra vez parece que hay algo colgado en la puerta no, no hay nada pero sí, parecen de mujer todas mira, aquí abajo hay bolsos también y cintos sí mira, el bolso ahí, canelo mira, aquí también tenían como otra mesilla anoche que se está también pudriendo todo que también tiene sus bolsos los tenía aquí apoyados mira cómo están mordidos de los ratones y las ratas y de todo un poco por aquí que ha pasado mucho animal, creo yo más bolsos por aquí fíjate las casetas ahí arriba qué curioso la ves frente al monedero eso es un monedero, ¿verdad? ¿habrá algo, José? no, vacío pero también aquí Jesucristo, ¿no? sí, como el de Río Janeiro con el bolsaje abierto ¿computaron las manos? sí, se quedó sin manos y aquí hay otra de las habitaciones también tiene la cama hecha que está entrando luz natural por fuera ahora justo que es la tarde la almohada está manchada, ¿no? sí, tiene una mancha mira, un montón de imágenes religiosas nuestra señora del sagrado corazón muchas imágenes religiosas esto es como una imagen de una artesana o como un puesto un mercadillo, sí como pan exacto también veo ahí como pieles o sí, puede ser esto es ropa, ¿no? si esto es como una butaca llena de ropa exacto es raro porque hay muchas prendas pero puede ser eso que se caga la costura cien por cien, ¿sabes? todas las sillas tienen ropa ¿ves? aquí también más chaqueta mira los tacones ahí debajo increíble, ¿eh? un neceser y esto era el tocador, ¿no? donde se maquillaría supongo falta la butaca que puede ser aquella fíjate que aquella butaca bajita la pondría delante del tocador seguro para maquillarse ah, y esta es otra también, ¿verdad? es el mismo juego sí, pero con algo se sentaría aquí, ¿no? ¿por qué hay un pingüino aquí? dos imágenes religiosas y un pingüino eran creyentes de pingüilandia, ¿sabes? no es religión, los pingüinos y esto es para una foto, ¿no? que por si no esto es una caja de deity box ¿esto qué puede ser, José? caramelo sí, como bombones sí pero seguro que dentro mira, coffee cream sin esos bombones a ver, ¿tendrá de Dales o nada? ¿tiene carta? no ¿no? no, yo creo que esto lo tenía que para guardar algo, ¿no? para ponerlo, sí ¿y esto? ¿de aquí delante? ¿esta de aquí? es una empresa de la ciudad en Tenerife es un ministro instaladora Quintana electricidad e instalaciones una empresa de de electricidad de electrodomésticos, ¿no? yo no tiene años ni nada de ese papel ¿es un reloj? ¿dónde está roto? como un recuerdo de algún sitio, ¿no? creo que son los marcos es un marco, ¿no? sí está sin usar sí qué pena bombillos, pintalabios mira los polvos, ¿no? compactos de esos para maquillarse sí, se maquillaría aquí seguro y lo tapaba con ese papelillo para que no le entre la polvo fíjate, mira cómo está lleno de polvo es perfume ¿de qué marca? Ané o Morlé chiquitito está vacío o sea, ahora va evaporada puede ser también si puedes abrirme aquí a ver si hay algo, José aquí hay ropa por todos lados hay pañitos también cintos sí, todo mucho mucho de la mujer, ¿no? tiene muchas prendas esta mujer nada, nada esa se va a desfondar hay más pullovers ahí dentro y abajo el todo nada, nada se va a partir olvídate pero por aquí sí puedes mirar porque no mucha ropa mucha ropa, ¿eh? hay tantas prendas mira el suelo lleno de de la madera, ¿no? lleno, lleno ¿y esta tiene portita? mira, tiene portita más ropa mira, no tenía sitio para meter más ropa tenía mucha obsesión con la ropa puede ser que se dedicaba a la venta de ropa es que mira este armario también tiene ropa, Elena ¿a la venta de ropa? o que era su ropa o era su ropa pero que con dos máquinas de coser en la misma casa tú me dirás puede ser que se dedicara a la costura también es de mujer, ¿verdad? sí sí, son abriguitos de mujer la abuela también tenía máquinas de coser y no se dedicaba a coser ya, arreglaría su propia ropa que eso se hacía mucho antes ¿verdad? con los trapos también mira, todo mordido de las ratas traje no creo que hayan ratas ahora ya habrían sonado y hasta aquí la exploración del día de hoy y si te ha gustado mucho el vídeo no olvides suscribirte ya que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal al igual que también agradecería un montón que lo apoyaras con un buen like y un comentario para así ser saludado al final de uno de mis vídeos y además de intentar entre todos superar esos 5000 likes para que el vídeo llegue a muchísima gente mil gracias a todos por el apoyo y con respecto al pasado vídeo del canal mandar un saludo a Homero Marmolejo Las Aventuras de Joa Jonathan Machuca para Josué Barrios Roberto Barajas y para Alicia Cabrera y lo dicho deja tu like comenta y suscríbete y así te poder saludar al final de uno de mis vídeos y obviamente como siempre agradecer a todos los miembros del canal que sale en pantalla y si quieres ser miembro debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte y apoyarme mes a mes mil gracias a todos los miembros del canal y recuerda que en la descripción del vídeo tienes todas mis redes sociales sígueme por todas ellas para seguir mi día a día y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados hasta otra